... Buenas noches. Como ha dicho César, vengo a hablaros de Monopoly. Y vengo a hablaros de Monopoly, entre otras cosas, porque tengo más de 200. Lo cual quiere decir que algo debo de saber sobre el tema. Y vengo a hablaros de lo que no hablan las empresas, o sea, de las luces y las sombras, lo que hay detrás del juego. Lo primero, con el Monopoly. Tiene padre y madre, pero de distintas fechas. Si es Elizabeth Maggi, es de 1904. Si es Chardaro, es de 1933. ¿Cuál de los dos? Como ha ganado Parker, 1933. Pero tampoco, porque nace en 1935. ¿Y por qué? Porque en el medio, entre el 1933 y el 1935, le están discutiendo la patente. Y dicen, tío, esto no se va a vender ni de coña. Tiene 52 errores de diseño. No vale para nada. 250 millones de juegos después, supongo que dan la razón a los que escribieron esa carta. Vale. El Monopoly también ha hecho cosas raras. Por ejemplo, le echamos la culpa al Fondo Monetario Internacional, a los bancos. A rato, no. La burbuja inmobiliaria en España la crea el Monopoly. Y os lo voy a demostrar. 31 de diciembre. Ronda de Valencia, 6.000 pelas. 1 de enero. Ronda de Valencia, 60 euros. Palos de letras, 10.000 pelas. O sea, 60 se convierten en 10. 67%. Eso es una burbuja. Y no lo del Fondo Monetario, ni Merkel, ni nada parecido. Supongo que estaréis de acuerdo. Una cosa graciosa. El campeón del mundo del año 2004, en el año 2002, no sabía jugar al Monopoly. Se llama Antonio. Trabajó en un laboratorio. Es un tipo fantástico. Es un madrileño. Hay otro Antonio, también famoso, pero del que no hay fotos. Se llama Antonio Herrero. Es campeón de España en el año 96 y por expreso deseo suyo no hay fotos de la partida ni de la entrega de premios. Y la pasta íntegra del premio se la entregó a aldeas infantiles. Son dos antonios diferentes. Cada uno de ellos campeón de España. Cosas divertidas con el Monopoly. En el Monopoly del fútbol del Barça está Figo. Ya. Y salieron los Monopoly, 18.000 Monopoly, camino de Cataluña. Y Figo se fue al Madrid. Los 18.000 Monopoly volvieron a Riva Roja de Alturia, Hasbro, y se les puso una pegatina encima en la cual ha desaparecido Figo. Pero si tú encuentras un Monopoly del Barça, fuera no está, lo coges, lo compras y dentro, ¡paca! El Figo. Son cosas que pasan con el Monopoly. Más cosas que pueden pasar con el Monopoly. Pues, por ejemplo, esa caja ha hecho 5.528 kilómetros. Valencia-Córdoba, Córdoba-Londres, Londres-Córdoba-Córdoba-Valencia. ¿Para qué? Para traerme a mí un regalito. Y el regalito es un tablero que está firmado por el diseñador del Monopoly bursátil, Reiner Keynesa. Diseñador de juegos y si el de los Wargames está por ahí detrás, supongo que le conocerá. En el año 2008 decía que había 250 millones de unidades vendidas. Ya hay 252 millones. Más cosas que pueden pasar con el Monopoly que os puedo contar en estos cinco minutillos que tengo. En el año 2009, Hasbro España, prodigio de organización, organizamos, yo estaba dentro, organizamos un concurso en internet para sacar las ciudades que queremos que los españoles decidan poner. Vamos a las redes, lo cogemos, lo movemos, buscamos el apoyo de los clientes, paca, Cebolla, provincia de Toledo, 3.828 habitantes, sale. Madrid, capital de España, no está en la edición del Monopoly Ciudades de España. Cosas de las encuestas. Cosas de las encuestas. Pero Madrid, Madrid igual tiene gafe, porque justo un año antes, no en España, no en Riva Roja, que tampoco somos tan tontos, los de Potuc en Estados Unidos hicieron un concurso mundial. Un concurso mundial por Facebook, etcétera, 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 para escoger las ciudades del Monopoly mundial. Ya os lo imagináis, Madrid no está. En el Monopoly mundial, Madrid es la tercera ciudad suplente y hay ciudades tan divertidas, tengo que leerlo, Ignicia, que está en Polonia, y después está Taipé, está en serie de cosas, pero vamos, hay cosas divertidísimas. Madrid están los suplentes, Barcelona sí que está. Yo soy asturiano, o sea que no me meto en esto. Monopolis divertidos. Los ingleses arrasaron la India, le robaron todo, dejaron el Taj Mahal sin piedras, y para que los indies no se enfaden, les han hecho un Monopoly, para los indies que viven en Inglaterra, un Monopoly muy mono, que se llama Desi Editions, especialmente. Los ingleses también les gustan, cuida mucho a las minorías y las gentes con problemas, y esto no es broma, aunque esté en este ambiente, hay un Monopoly en braille, que puede jugar una persona evidente, porque tiene instrucciones, y una persona en braille. Curiosamente, solo existe en Inglaterra. Otra cosa original, Monopoly solidario, y colabora contra el cáncer, en la lucha contra el cáncer, pero en Australia. Repito, pero en Australia. Los Monopoly es que se venden en una serie limitada, los beneficios van para los maquines Magdermont, que es una fundación para el cáncer. Y ahora, yo voy a hacer un poquito de trampa, porque está prohibido, voy a pedir una Coca-Cola, porque ya veis que tengo la garganta seca, y voy a hablar de mi libro, está prohibido hablar de mi libro, pero como solo os he contado el 1% de lo que os puedo contar de Monopoly, yo os invito a que el primer sábado del mes de diciembre, si estáis aburridos, si no tenéis otra cosa que hacer, otra cosa que hacer, os paséis por Denia, que inauguramos una exposición de Monopoly en el Museo del Juguete de Denia. Gracias, buenas noches.